Ellos tienen jugadores de buen pie en la mitad de la cancha donde no pueden hacer daño tienen jugadores rápidos también por los costados donde ellos buscan acumular mucha gente y después buscar a sus jugadores letales que tienen y nada, tratar de, como te digo, neutralizar eso y después nosotros hacer un partido inteligente para poder ganar los tres puntos.